Este es un colegio anticastrista que emitió un avión de aviación y emitió a 73 personas. ¡Castigo! ¡Castigo a los asesinos! ¡A los peros! La polémica en el caso del líder anticastrista Luis Posada Cariles fue lo que motivó la multitudinaria marcha contra el terrorismo encabezada y convocada por el presidente Fidel Castro. Una marcha contra el terrorismo, a favor de la vida y de la paz. Los manifestantes cubanos exigieron que sean sometidos a la justicia los anticastristas Luis Posada Cariles y Orlando Bosch que son acusados por el gobierno de Cuba de graves actos de terrorismo contra la isla entre los que se encuentra la voladura de un avión cubano que dejó 73 muertos en 1976. Posada Cariles, quien también fue acusado de los atentados con bomba contra varios hoteles de la Habana habló desde la clandestinidad en Miami aseguró que nos está escondiendo y rechazó las acusaciones. No, 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 no. Tengan una enfermedad que no haya acuesto con la vida hace un peso que habían dado un cabrón a la calle y esperaban que yaquiera que era un hombre o Tom Cruise o Nicholas Cage o Johnny Depp, bueno, lo que sea. Pues resulta que ella dijo que el mejor beso se le había dado nada más y nada menos que la bellísima Charlize Theron en una película que ella... la lechona la lechona la lechona la lechona la lechona la sangre por mis venas la lechona oigan sabias hagan lo que hagas siempre la cinta que convierte abdomen de las mujeres en verdad que convierte el abdomen de las mujeres en verdad pero es contra ti no que soy la única que sabe leer la lechona dulce de un país verde como una manzana dulce país de maíz y naranjas dulce de un país de palmeas y montañas dulce país que sabe a coco y a caña te siento te amo te quiero voy a cuidarte por tu agua y tu aire oigan para que la tierra no se canse voy a cuidarte por tus bosques y tus mares oigan para que la tierra no se canse para que la tierra no se canse que la tierra no se canse te amo que la tierra no se canse que la tierra no se canse por tu mares para que la tierra no se canse por tu mares Muchísimo en el transcurso de los dos últimos años El garage rock Algunos seguramente se han identificado con esto Otros se han preguntado qué es Y a otros no les ha interesado para nada este género El caso es que hoy en mucha música Hemos decidido dedicar